¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, iniciamos la semana como tiene que ser, cargado de noticias, de acontecimientos, bueno, está bastante picante obviamente todo lo que les tengo que contar, vuelve mi teléfono del tianguis, tengo que confirmarles que aún no, 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 no está reviviendo, o sea, esto es lo más que suena, por ahí estuve leyendo la última vez que tengo que cambiarle las baterías, así que tengo fe en que eso suceda, si no vamos a tener que ir en búsqueda de uno nuevo, pero bueno, espero que la estén pasando increíble, Iniciamos con toda la energía, vayan a acomodarse, a relajarse, es momento de iniciar con todas las noticias Gracias por acompañarme una vez más, siempre les estoy recordando que es súper importante que vayan a comentar, a darle like, obviamente si no se han suscrito, a ver mijitos que están haciendo con sus vidas, suscríbanse al canal, compártanlo, pues bueno, obviamente eso va a ser de muchísima ayuda para el canal, para la familia que cada vez está creciendo Más familia que siempre está informada, como en esta ocasión, que vamos a hablar de Elite, esta famosísima serie, quienes justamente acaban de confirmar la noticia que Miguel, quien interpreta a Guzmán, se retira del cast oficial, cada vez son menos los personajes que quedan de la primera, segunda temporada, de los originales, de los, no originales, sino los que estuvieron pues obviamente como pioneros en el cast El mismo por medio de un video que se publicó en la cuenta Elite dio a conocer esta noticia y estas fueron tan solo algunas de las palabras que comentó el actor español Hola buenas, soy Miguel Bernardo y nada para los que, para los y las que ya habéis visto el final de Elite de la temporada 4, pues quería despedirme y enviaros un beso muy fuerte Quería dar las gracias a todo el equipo de Elite, de producción, de dirección, a mis compañeros Así que bueno, como toman ustedes esta noticia, ya no va a estar en la quinta temporada, que de hecho quinta temporada ya se terminó de grabar Y vamos a tener actores como a Valentina Zenere, quien formó parte de Soy Luna, estoy muy emocionado, con muchas expectativas, a ver que sucede Seguimos con otras noticias y ahora vamos a hablar de los chicos La Divaza y La José, quienes bueno, les está yendo obviamente increíble con su podcast Y es que tuvieron una invitada de lujo, nada más y nada menos que Dana Paola, pues que creen, este episodio se hizo súper viral Llegó a estar en tendencia número 1 en la plataforma y pues obviamente los fans de Dana y fans de La José y La Divaza estuvieron súper felices Principalmente también porque muchas personas y mucho público se fue al último video musical de Dana Paola Comentar que venían de esa colaboración del podcast que habían realizado Así que todo fue un éxito, muchas felicitades Y pues comenten aquí abajito si ustedes ya vieron ese episodio y qué tal, qué les pareció Oigan, una súper cápsula informativa, Big Time Rush acaba de anunciar su regreso Así que les cuento que anunciaron fechas por primera vez después de casi 9 años en New York y Chicago Serán los dos primeros lugares donde los chicos se van a presentar Si quieren más información pueden ir obviamente a su página Pero oigan, quiero que me comenten aquí abajito Si ustedes eran, son y seguirán siendo fans de Big Time Rush Y qué opinan de este reencuentro Rvd, anuncia tour, por favor Entre otras noticias, transformación increíble, impactante de una TikToker Conocida como Brianda, obviamente que ustedes ya saben de quién le estoy hablando Que de hecho hace algunos días pues estuvo envuelta o no en una polémica como tal Pero iba a conocer algo bastante delicado Un tema que tenía que ver con otro TikToker Alex Casas Que de hecho está todo en mi video anterior Si quieren saber de qué les estoy hablando Pues bueno, tal parece que Brianda dijo A ver, a ver, a ver, a darla en perra Se hizo un cambio de look Y por medio obviamente de sus redes sociales TikTok, Instagram y también por Twitter Dio a conocer su nuevo look Que oigan, tengo que admitir Se ve increíble, espectacular Obviamente en sus TikToks todos sus fans y seguidores estuvieron comentando Pero también sus amigos y personas por ahí verificadas Estuvieron comentando lo siguiente ¿Quién eres tú? Comentó Samuel, por ahí también Joslum comentó, ya la hackearon Soy Michelle Marti también comentó que se ve muy linda Sebas Mariscal, Juan Pau Ana Pau también comentó Te ves hermosa y así Obviamente no solo ellos Sino que todos sus seguidores Como les estoy comentando Estuvieron por ahí escribiendo Lo linda y también obviamente Lo diferente que se ve con este nuevo look ¿Lo sorprendió a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo tomaron? ¿En qué momento se dieron cuenta de este super cambio de look? ¿La reconocieron o no? Me quedo aquí abajito leyéndolos Pasamos a otra noticia Y es que recordemos que este 22 de Julio Se llevarán a cabo los premios Juventud Obviamente que premian todo el mundo de la música latina Y en esta ocasión también ya hay categorías de influencers Donde Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza están nominados ¿Pues qué creen? Se dio a confirmar la noticia Que tanto Kimberly Loaiza Que están nominadas en la categoría de Juntos encienden mis redes Y Juan de Dios Pantoja Que de hecho fue reconocido musicalmente como JD Pantoja en los premios Pues van a formar parte de los presentadores de categorías en los premios Así que por ahí en la pantalla de Univision Vamos a ver a los chicos Pues formando parte de los presentadores También va a estar ahí Lele Más cantantes y personas obviamente reconocidas del medio Así que obviamente está muchísima emoción Pero bueno Vamos a quedarnos aquí en la familia Juki Porque un tweet de Juan de Dios Pantoja Creó toda una locura Y también realizó O provocó Que se encendieran tantito las redes sociales Específicamente Twitter Y es que fue en esta red Donde Juan tweetió algo Que muchas personas pensaron Que tenía que ver con otra persona De esas que ya estaban en el pasado De las polémicas anteriores Pues bueno Si muchas personas creyeron Que tenía que ver con algo de esto Pero bueno Lo dejo al criterio de ustedes Pues Juan de Dios Pantoja Lo que tweetió fue lo siguiente Dime con quién andas Y te diré quién eres Y comenta este emoji Como pueden ver Muchísimos comentarios Haciendo referencia a muchos youtubers De que lo dijo por esta razón Lo dijo por esto otro Lo que sí es cierto Es que obviamente JD Pues no comentó claro Si lo dijo nada más Porque quería tuitearlo O si se refería a algo en específico Pues bueno Ustedes fueron los que tomaron el tweet Estuvieron comentando Hubo bastante polémica En esta red social Obviamente No quedó atrás Y pues bueno El fuego ardió Ustedes qué dicen Qué opinan Me interesa Así pero demasiado Saber su opinión Específicamente en este tema Que se las trae Telefonito del tianguis Claro que sí Pues bueno Pasamos a otra noticia Al mundo de tiktokers Y es que Rod Contreras confesó Si volvería o no Con Domelipa Y esto fue por medio De su nuevo video Publicado en su canal De YouTube Que ya tiene más de 600 mil vistas Video que se titula Rod responde preguntas De Twitter Pues bueno En una de estas preguntas Le preguntaron Que si volvería A intentar algo Con Domelipa Lo que Rod Contreras Pues muy claramente Respondió Lo siguiente Si volviera la posibilidad Que te encuentres con Domelipa Y volvieras a sentir algo Por ella ¿Volverías a intentar algo Con ella? No No, no, no La neta no O sea Somos compas Todo bien Todo chido Estamos bien Somos amigos Y ya Todo chido Oigan pues bueno Obviamente esta pregunta Dio muchísimo De que hablar Ahí los fans Pues obviamente Seguidores que estuvieron Pues persiguiendo La relación de Rod Y de Domelipa Y del ship Y de los tiktoks Y del amor Y todo eso Estuvieron comentando Y tuvieron también Muchas opiniones Encontradas Algunos estaban a favor De lo que Rod decía Otros es como De que no vuelvan Pero bueno Lo que si es cierto Es que Domelipa Como les he comentado De muchos videos anteriores Pues ya está estableciendo Como una relación Con el cantante colombiano Deco Y es que Lo que sucede Es que aparentemente Los chicos están juntos Ahí pues no han subido Como fotos como tal O han dicho Oigan estamos aquí juntos Pero si Domelipa Realizó un live Donde se podía dar A entender De que Deco Estaba ahí presente De hecho estuvo ahí Como bromeando Domelipa De que el teléfono De que la tóxica De que no sé qué Pues bueno Obviamente Domelipa A raíz del live Y todo esto Tuiteó también Hace algunas horas Lo siguiente Al chile me merezco Al vato que tengo El tweet Me pueden creer Que tiene más de 15 mil Me gusta En literal Poquitas horas De haber sido publicado Como les comentaba Este tweet Obviamente hay personas Que ya entienden Que Domelipa Está como forjando Una relación con Deco Pues la apoyaron Mientras que otros tweets También decían Como no Vuelve con Rod De que de dónde está Rod De la relación Y todo esto ¿Qué opinan ustedes? Obviamente Pues se vale opinar Que todos tengan Opiniones encontradas Distintas Al final para eso Están las redes sociales Y pues bueno Eso es todo Lo que está sucediendo Y aconteciendo Hasta este momento Gracias por acompañarme Yo de corazón Espero que hayan quedado Súper informados De todo lo que está sucediendo Sigan súper atentos A todas mis redes sociales Por ahí les estoy comentando En Instagram Subiendo muchísimas historias Vayan a seguirme Y los voy a estar Estorqueando A los que me vayan a seguir En este momento Y pues bueno Nosotros nos vemos Muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!